En poco, en cierta manera, brindaron un informe a las redes vecinales, el trabajo que hizo la Comisión de Seguridad, una síntesis del trabajo que hizo la Comisión de Seguridad, que nos dejó un carpetón de pedidos de informe y de proyectos que ellos presentaron en la Cámara, o pedidos de informe que hicieron al Ministerio de Seguridad sobre situaciones diversas, en comisarías, en presos, en cuestiones de inseguridad en distintos puntos de la Ciudad de Santa Fe. Entonces, ahora voy a brindar un informe a las redes vecinales. Eso sería en uno de los aspectos. Otro de los aspectos que vamos a plantear es el tema de un mapeo de la cantidad de delitos que han abundado, a partir de julio, agosto, mediados de septiembre, han abundado, diríamos, en determinados barrios de la Ciudad de Santa Fe, que el mapeo lo está haciendo la vecinal Guadalupe Central y ya lo trae también para su vista. Otra, y lo va a explicar obviamente, otra situación que vamos, el tema de la nocturidad en Santa Fe, específicamente con la propuesta de la nueva ordenanza que, la propuesta del Poder Ejecutivo Municipal, en relación a la ordenanza que posteriormente va a salir en base a lo que fue la audiencia pública y escuchar 104 participantes en ese momento. Otra cuestión que también se va a plantear es el tema del Consejo de Seguridad Provincial, en donde hay una propuesta por parte del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Diputados. Vamos a empezar a tener una charla, a ver si también nos incorporamos como agente de defensa de la sociedad civil en cuestiones de seguridad. Llama la atención que todavía el Ministro de Seguridad de la provincia no nos haya convocado. Hace más de 20 días que hemos presentado la nota y realmente cada vez que llamo me dicen que está en Rosario, de lo cual ya un poco nos ponemos en chanza porque digo, ¿en qué Rosario? ¿En Rosario de Santa Fe, en Rosario de la Frontera o en Rosario del Tala? Realmente estamos esperando que el Ministro nos convoque. Tenemos una agenda que vamos a llevar y propuestas de trabajo. En el sector de Dorrego están haciendo por fin intervenciones que veníamos pidiendo desde el año pasado y esperemos que se continúen, pero no es suficiente solamente lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, porque por ejemplo hicieron retención de 40 motos, de autos robados, la semana pasada hubo un tiroteo de bandas narco.